Hola, Pablo, ¿qué tal? Vamos a hablar con, vamos a ver si funciona la la comunicación porque no se oye muy bien, a ver, José Antonio Artigas, él es el director de Mercado Tecna de Baja Wines, está importantísima firma, una casa de distribución de vinos y licores aquí en Los Cabos. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, ¿Y tú, Armando? Está bien, muy bien, gracias. Oye, hoy vamos a hablar de, pues, de los sommelier, cuéntanos, un sommelier, ¿Cómo podemos entender lo que hace un sommelier y de dónde viene la palabreja? Bueno, este, primero que nada, pues, hablamos de este tema porque hoy es el día internacional del sommelier, y pues ahora sí que la función del sommelier, pues, es la persona que normalmente nos toca de estos problemas de no saber qué escoger en una carta de vinos. Usted es alguien entrenado específicamente justo para, para eso, para, para guiarnos, para, para darnos entender bien, este, cómo funciona el vino. Oye, ¿Y qué preparación tienen? O sea, para ser sommelier, ¿Qué necesitas? Híjole, pues, es que ahora sí que ya, ya, como, como, conforme han pasado los años y se vuelve algo, pues, más famoso, por decirlo así, ahora sí que se dividen en bastantes escuelas y y hay de todo. La, de las más importantes es la americana, que es el, 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 el corto y el otro, pues, es un inglés que se llama el Wine and Spirits Education Trust, o el WZ, que uno lo ve mucho más, este, por decirlo técnico, en cuanto a servicio, que es el del americano, que te enseñan, pues, cómo comportarte como sommelier, que se sabe reconocer diferentes tipos de uvas y de dónde vienen, y el, y el inglés es un poquito más enfocado a a la educación, por qué la uva, por qué el vino, los climas, un poquito más, digo, como educacional, por decirlo así, el otro es más al servicio, que es el que tenemos en los restaurantes. Y ahí en Baja Wines, ¿Cuál es el papel, cuál es el rol que juegan los sommeliers, quiénes son los que están, y, y, y cómo trabajan? Pues, ahora sí que, que somos alrededor de unos siete sommeliers, cada uno con, con diferentes escuelas, algunos, pues, la escuela de la vida, que yo creo que es la más importante de estar tanto en la industria y aprender y que ser uno mismo, otros con muy buenas calificaciones también, certificados, y, pues, nuestro papel es justo lo que hablábamos la última vez, es poder ayudar al cliente, ya sea si restaurante, hotel, o, 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 persona particular, para, para guiarte, y, 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 y darte entender cómo podemos venderte un vino que vaya acorde, pues, a tus necesidades, tanto alimenticias, o, o de tu lugar. A ver, espérame, te quiero preguntar algo, Tim, más que no se oye. ¿Dónde están ubicados, este, para poder visitar? Bueno, ellos están aquí en la calle, aquí en San José del Cabo, ¿no? Pero mejor darnos su, tu celular, ¿no? El celular, o el teléfono donde la gente, y la, la página donde pueden localizarlos. Claro que sí, este, normalmente estamos nosotros en San José, pasando la quizán, y si no nos pueden localizar en, pasandigo, digo, la quizán, en bajawine.com Ajá. Busca el internet bajawine, ahí salimos, este, somos los primeros que salimos, y, digo, pueden ya pasar a la, al, al, ahí, a las oficinas, y si no nos pueden marcar al seis veinticuatro, uno cuatro dos, sesenta y cinco cero cero, y de ahí, te, te van a guiar con la persona invitada. Sí, porque sobre todo cuando quieres organizar algún cóctel, alguna boda, algún festejo, cualquier tipo de, de celebración, pues, no, 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 este, deja de ser importante. Que. Siempre es necesario una asesoría. Claro, exactamente, alguien que te pueda guiar, pues, tanto tu presupuesto, como, pues, el vino indicado para, para el tipo de celebración. Y no solamente, ¿no, verdad? Sí, nadie tiene. No, siempre. No, también vendemos destilados, cervezas y saque. Está muy bien. Entonces, así que, lo que, lo que necesiten, ahí, los... Siempre, siempre, yo tengo una buena asesoría para los que no estamos muy interiorizados. Permíteme, José Antonio, ahora sí, adelante. Este, siempre es una muy buena asesoría para quienes no estamos interiorizados a fondo en las, en las calidades, en las, este, tipos de vino que existen, este, y siempre es muy bueno tener una asesoría para saber que está uno comprando, ¿no? Claro que sí, es, es correcto, y justo por eso en, en el equipo Baja Guay tenemos a bastante gente capacitada para, para guiarlos, medio, cuantos presupuestos, este, estilos, y lo que necesiten, ahora sí que he hecho a la medida. Pues sí, Baja Guay, sin duda, pues, ya, ¿cuántos años, eh? Son, ya tienen experiencia y los conocen. Más de quince. Más de quince años, o sea, que es garantía para cualquier evento. Y además, siempre están presentes y apoyan causas que es también, eh, pues, plausible y digno de, de reconocer. José Antonio Artigas. Eso es correcto. De hecho, justo hoy estamos en el festival de paella. Ah, sí, de paella. Mañana. Mañana y nos vemos. Mañana en el festival de paella vamos a estar ahí, este, apoyando en Hacienda del Muey. Perfecto. Muchas gracias, José Antonio Artigas, director de Mercotecnia de Baja Wines, y estaremos pendientes de, pues, de las nuevas etiquetas que tengan, ¿no? Porque también constantemente están introduciendo nuevos vinos, ¿no? Eso es correcto. Gracias a ti, Armando, y pues, aprovechando para mandarle un feliz cumpleaños a nuestro director de ventas que que tocó que coincide con el día del sommelier Andrés Montezuma. Ah, pues, mira. Gracias felicidades. Pues, ahora sí que hay que brindar, ¿no? Yo creo que, a ver, él sabe cómo. Hecho, José Antonio, gracias. A ti, nos vemos. Hasta luego. Ahí tiene usted hasta Baja Wines, por supuesto, los grandes eventos como el quinto este concurso de baellas ahí en Hacienda del Mar. Este, yo quería comentar un...